Y hola que tal amigos, espero que se encuentren bastante bien Y bueno, ya estamos en marzo, ya estamos a la mitad de marzo Un poquito más de la mitad y esta cosa se está yendo bastante rápido Así que espero que estén teniendo un excelente inicio de año Y si no lo están teniendo, muchísima fuerza, muchísima inteligencia Y mucha destreza también para poder resolver los problemas que estás pasando en este momento Espero ir viendo a Fartu, te relaje un poquito Vaya, ahora que lo pienso, estaba hace unos días analizando Y me puse a pensar cosas de que, vato, ya van casi 4 años que inició la pandemia Espero YouTube no me baje el video, pero bueno Yo en ese entonces era, sabemos que COVID-19 era una palabra super tabú en todas las redes sociales En YouTube, ¿para qué les cuento? Hace 4 años ya que empezó esta madre Bueno, oficialmente fue el 31 de diciembre del 2019 En Wuhan, como ya no hay mucho contexto para decirles Ya sabemos todo lo que pasó Bueno, entre comillas, podemos decir que lo sabemos todo Sus inicios, cómo se dio Con el pasar de los años, se van a estar revelando nuevas cosas, curiosidades Ya 4 años de aquella fatídica noticia Que en el colegio, donde quiera que lo hayas pasado Te dijeron o te avisaron Nos vemos en abril y vamos a ausentarnos un tiempo Cumplan con sus tareas que vamos a estarles enviando por WhatsApp En mi caso fue por WhatsApp, así que no sufríamos tanto por ese rollo Y esa noticia de que nos vemos en abril No manches Créanme, yo sí pensaba que íbamos a regresar en abril Pero vámonos por partes La manera como viví todos estos días, estos meses previo a pandemia Todo comenzó cuando empecé a saber de esto Fue a través de un video del compadro Que hizo un video sobre este virus que ya se estaba exparciendo por toda China Y en ese entonces me acuerdo que yo venía a unos cursos de universidad Aquí en Puebla Tenía que venir a Puebla los fines de semana Todo ese rollo de admisión Todo normal hasta ahí Hasta que hubo un tercer fin o un cuarto fin de semana Si no me equivoco Que se suspendió momentáneamente los cursos Porque se había suscitado aquí en Puebla Un par de asesinatos de estudiantes No recuerdo bien si eran de la UPAE O de diferentes instituciones Pero estaban en movimiento todas las Estaban en paro todas las universidades aquí en Puebla Dicho movimiento pues sí Impedía que se dieran estos cursos Y pues por obvias razones Entonces sí se puso feo Bueno hasta ahí todo se entiende Todo se entendía Y hasta creo que fue hasta el otro fin de semana O hasta dentro de dos fines de semana más Se dio la noticia que podíamos regresar Los primeros días de marzo me acuerdo Todavía lo tengo bien presente Ya estaban los rumores de que había casos de coronavirus Aquí en la ciudad de Puebla Mi hermana Yo llegué a Puebla No le avisé a mi hermana Ya ella me avisa que ni de pedo vaya a los cursos Porque ya están los rumores de que existen casos de coronavirus Y posteriormente yo sí me puse Bueno no me puse mal Pero sí dije oye pues vengo de lejos para esto Pues quiero ir Lo entendí y dije va Pero ya tenía un poco de miedito Me quedé aquí encerrado y dije va Ok es entendible Habíamos salido a un par de centros comerciales Entonces ya la gente ya estaba entrando en caos Ya había como que Todavía no se daban las compras de pánico Wow no manches Las famosas compras de pánico A ver háganme el favor ¿Quién fue la brillante persona Que al hacer compras de pánico No sé comida O cual pudo haber sido cualquier cosa ¿Quién chingados dijo que el papel de baño Se tenía que usar para esta madre? Lo primero que se acabó en los mercados Fue esta cosa Fue un descontrol total Todavía no me tocó ver eso Lo que sí ya veíamos era gente con cubrebocas Y sí estuvo cañón Porque decías Vato ya las calles ya se están empezando Ya veías como Ya notabas como que una cantidad de carros Que ya no circulaban tanto Pero para lo que era la envergadura de Puebla Pues decías Ok ya estoy empezando a notar Que hay poca gente ya circulando No era poca Metafóricamente Pero o sea Si para lo que es Puebla Pues tenía que estar atascado de tráfico Ya no estaba Salíamos a las tiendas A los centros comerciales De ese fin de semana Con mi hermana Ya me dijo Ya ves ya se está poniendo feo a la cosa Dicen que ya hay más casos En la ciudad de México Y ya se estaban reportando otros casos En parte de la república Tengo capturas De ese momento De como estaba Una estadística De los casos De covid A nivel mundial Y lo que es Europa Italia España Estaba Estaba pal nabo Estaban Era un horror Pusieron esto ya en alerta roja A finales de febrero Por ahí O a principios de marzo Tengo capturas De las estadísticas A nivel mundial Como estaba el pedo Y dije Ok esto ya no es un juego Esto ya se está volviendo Un apocalipsis zombie Peor Resultó peor Claro Me daba miedo Porque observaba videos Donde la gente estaba convulsionando Entonces Entraba más en pánico Este pedo Comprando papel de baño Y alcohol A lo desgraciado Y los geles Fueron las primeras cosas Que también se acabaron Pero bien Regreso a Guerrero Ya todos Estaba hablando De lo que es el coronavirus Estaba en boca de todos Todavía no suspendíamos clases Suspendimos un 20 de marzo Del año 2020 En el bachillerato Donde yo iba No manches La estaba empezando a pasar bien Ese semestre No fue un periodo de bachillerato Tan bueno Pero bien Me quiero ir bien Y bueno Madre Los maestros ya empezaban A poner sus encuestitas Con impresiones Las hojitas Si tenías dolor de cabeza Si tenías que anotarle Si tenías fiebre También anótale Afortunadamente No se presentó Ni un caso Ya todos con las incertidumbres Decíamos Wey Que está pasando Esto ya no es normal Esto ya se está saliendo De control Entonces Si ya nos estaba dando Mucho miedo Al menos todos No lo tomamos a juego Dijimos vatos Ustedes creen Que nos podamos ver En abril Ya pues todos Teníamos como que La confianza De que oye Nos vamos a encerrar Un mes Y regresamos Después de semana santa Que era en abril Más o menos O principios de abril Creo que ahí a la semana santa Todos teníamos Como que la fe De regresar en abril Mientras se paraba Todo este desmadre Se controlaba Todo el asunto Y bien Viva el mundo Y se salvó todo Error tremendo Porque no dimensionábamos Lo que se Lo que se Avecinaba Ya entre el grupo De bachillerato Que tenía Nos tomamos una foto Decíamos Oigan No sabemos Si va a ser La última foto Que nos vayamos A tomar juntos Y vaya que Fue la última Si aquí la tengo Se las puedo mostrar El vato del suéter amarillo Soy yo La última vez Que nos tomamos una foto Entre todo el grupo Recuerdo todavía El recorrido Que vi Del bachillerato A mi casa La última vez Que fui Y regresé De la escuela Se sintió raro No voy a mentir Dije ¿Cuándo mangos Vamos a regresar? Cuando yo venía A los cursos De aquí de Puebla De la universidad Los fines de semana Me comentaba el chofer Que iban a cerrar Temporalmente El sitio de taxis Ahora si que la ruta Y no sabían Cuando iban a volver A reanudar labores Esto ya está valiendo Más madre Todo iban a cerrar Negocios Crisis para unos negocios Algunos aprovecharon La situación Como el delivery Y todo ese rollo Recuerdo que el chofer Nos dijo Tomé una foto Y quería tomar video Lo que me estaba diciendo Pendejete Porque tomé una foto Pero bueno Ahí está En el momento Recuerdo que fue Cuando ya íbamos De Puebla Hacia Guerrero Entonces me iba Hablando sobre ese asunto Todos los que estábamos ahí Que iban a suspender Entonces no iban A tener servicio Los taxis Ni a Puebla vendré Entonces Lo sufrió un poco Al principio Porque como soy una persona Que le gusta Estar para arriba Y para abajo No está quieto Si se me dificultó mucho Pero claro Que lo compensó El sacrificado De la familia Para ir por Por las provisiones O para ir a los pocos negocios Que estaban abriendo Era yo Yo iba en el carrito Y nomás llegaba a la casa Regresaba del bandado Y no manches Me bañaban de spray ahí De no sé Recuerdo Era un zen No recuerdo la marca De este spray En los tenis De para arriba Y para abajo Llevaba mi cubrebocas Y algunas veces También llevaba mi careta Una ocasión Si fui como Bien cubierto Así de madre Con un chingo de suéter Ya me daba más miedo Cuando yo salí En el municipio Donde yo vengo Dieron como tipo Toque de queda Que no podías estar Circulando en las calles De altas horas de la noche Bueno Ni eran altas horas de la noche Era como desde las 7 o 8 de la noche No podías estar en la calle Y también de día Por supuesto Pero de día Era entendible Porque alguien tenía que estar Moviéndose Por provisiones Es lógico Pero en la noche Si no querían ver a nadie Enfiestándose Entonces dieron como que Este tipo de toque de queda Porque si no Iban a ser multados Y vaya la cosa Créeme que al principio Se manejó muy bien Este rollo de la pandemia Aquí Al menos en el lugar Donde yo vengo Y quiero pensar Que así También fue a nivel nacional Se empezó a manejar muy bien O sea La gente si tenía muchísimo miedo De este virus Que se había esparcido Por todo el mundo Encierrense a la ñonga Y sí Se encerraron todos Las veces que yo iba Por compras En serio Estaba todo vacío Las calles Era insólito ver La carretera federal Por donde pasaban Donde pasan siempre Un chorro de coches Estaba totalmente vacío Sólido No había nada Las clases eran por vías Por zoom O también lo hacían Por el Por el classroom No sé Dejando tareas Bueno en ese entonces El internet Y todos los medios digitales Dejaron de ser Un lujo Para volverse Una herramienta principal En la pandemia La misma pandemia Exhibió el obsoleto Modelo educativo De varios Los sistemas De varios países Sí perjudicó a México No solo a México Pero perjudicó A gran parte del mundo Casi a toda Por no decirte Toda Latinoamérica Que está medio jodido Y aún así pues Con lo poco mucho Pues se salió adelante Con muchas deficiencias Porque se tiene la queja De las generaciones Que están de prep Todas las que vienen Las que les tocó pandemia En todos los niveles Vienen muy huecas Y claro Por una parte Se entiende Por las circunstancias La pandemia Nos dejó Muchas enseñanzas Algunos perdimos seres queridos Otros Otros fue La mejor oportunidad De sus vidas Hay creadores de contenido Que lo aprovecharon Al full Yo sinceramente Yo Quería pasarla Conmigo mismo Venía de una De una racha De no tener buenos años Entonces Dije Ok Quiero dedicarme Tiempo a mi mismo Parece ser Que así lo hice Me puse a ver Películas Me puse a hacer Piñas coladas Para mi solito Sin alcohol Por supuesto Me puse a hacer Un sin fin De cosas Creo que Ha sido De los días Donde más productivos Fueron para mi Claro Con sus Contras Por supuesto Ya ni les hablo De las personas Que no creían En esto Porque híjole Que les implantaban Un chip Con las pistolas Y la ñunga Y que te van a matar Tus neuronas Y que no sé Qué tanta chingadera Andaban diciendo Recuerdo que también Nos reunieron Para pagarnos Nuestra beca Ahí si no Nadie tenía miedo ¿Verdad? Y recuerdo Que la última beca Que recibí De bachillerato La usé Para comprar Una cama Y pues vaya Que me ayudó Mucho Sobre la importancia De cuidarnos De los unos A los otros Y sobre la resiliencia Humana Que nos permite Enfrentar Incluso Los desafíos Más grandes Y bien chicos Este fue el anecdotario De previo a la pandemia Cómo lo viví Y la incertidumbre Que se estaba presentando En esos días Espero verlos En otro video En el siguiente anecdotario Cuídense mucho Nos vemos A la próxima Chau Chau